Pam, 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 cesó el tronar de cañones, las trincheras tan silentes, y por los caminos del norte, vuelven los batallones, vuelven los escuadrones, a Chile, y a sus viejos amores, en sus victoriosas banderas, traen mi recuerdo de gloria, para desgarrar sus sedas, y sus estrellas muestran, y sus estrellas muestran, honrosas, cicatrices de guerra, cruzan bando arcos tufanes, trastes son bravos generales, que aunque pasan heridos, van marchando marciales, van sonriendo viriles, y retornan invictos, pasan los viejos en tantas, que en las batallas combatieron, y que empapados en sangre, a los soldados guiaron, y a los muertos cubrieron, como morta canoble, a igual los infantes de bronce, fue el guardillero de hielo, que al viento sus amores, irán lanzar, a la cara, un jinete de plata.